hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado por las ruinas y ahora pasamos por el camino a las ruinas y si fue no fue tan fácil la verdad era era medio está en término medio tirando a difícil y listo y lo único que nos queda es un break ball y la batalla contra el jefe vamos a ver si alcanzamos a luchar contra el jefe de ésta de esa cámara ese es de persecución gusta algún papá a mí uy y me caí falta al vacío vaya fe es un oso polar curioso no es como las piedras las bolas de nieve estilo indiana jones sino que es una persecución uy vaya eso es nuevo para mí uy casi me como las nitro y listo a ese paso me va a cantar game over y listo aquí hay osos y bueno ah tal vez lo me apresuré demasiado bueno nos quedan dos vidas en teoría en teoría nos quedan dos vidas uy casi caminamos en un borde y listo pasamos y listo pasamos ah ya mmm ya veo y saltamos sobre un bichejo y uy mala puntería pero bueno no pasa nada veamos eso ya no importa uy y aquí viene el game over el juego juega otra vez crash sí fue el primer game over que nos cantaron y vamos a intentarlo de nuevo ese juez esta parte debe ser difícil ahora sí sin vacilar tenemos que ir sin vacilar y sin pisar esas minas los cuales fueron los causantes en primer lugar de esto y casi me como la nitro y por detenerme casi me comen los o polar por esa mina por poco y me lo como y toma al ese sí me lo pasé y refugiado pues había otro al acecho no son gigante no se puede hablar gigante bueno no causan daño pero no me confío de nada wow de lujo odio los sitios estrechos wow no no se ve uy me lo he cargado jajajaja les he pateado wow y cayó pero no hay que confiarse demasiado a bonus genial vamos a ver si esta vez ups me tiré pero no no pasa nada voy a dejar el bonus ahí y reventamos la nitro y tenemos check point ups uy vaya la presión la presión ese uso polar si que es monstruoso uy así casi que es imposible y listo ups me atranqué me atranqué y se ríe el descarado este y listo uy casi, 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 casi y listo con, tranquilo bueno a este paso me va a cantar fin del juego vamos vamos demostremos lo contrario uy me a, me a, me a, me a corrales uy, no señor mi checkpoint ups bueno sin querer queriendo y listo y listo listo esta vez toma a ver si logro completar el bonus o no no pasa nada uy, se litro, la nitro, tengo que poner cuidado y ya poco importa ya y listo y la nitro ya boom eso es eso le llamo una buena recuperación wow justo cuando casi iba a perder me recupero las vidas con el bonus si no me hubiera metido en el bonus uy vaya, vaya ahora sí primero izquierda y luego derecha sí ya se me ocurrió una idea listo ahora vamos a la derecha ahora sí ¿what? salto evito la barrida bueno cuatro vidas aún podemos pasarlo mala puntería otra vez se me olvida se me olvida donde voy a donde tengo que ir uy casi bueno hay que comprender que listo y esta vez hay que hay que barrer en el momento indicado vaya el ups pero que ah claro había una trampa eléctrica detrás de la valla y listo y listo y listo uy no se ve el suertudo uy y listo al fin otro checkpoint y ayúdame polar ayúdame uy esto está más intenso bueno esta vez ahora esta vez solamente tendré que mover izquierda o derecha y uy casi oh oh me reventé con la dinamita esta dinamita y listo ahora vámonos eso eso ahora o nunca uy eso estuvo cerca vamos izquierda derecha izquierda uy y listo última vida es todo o nada no me moví vamos esa es la última oportunidad bueno ole vamos volar demuestra que es el más rápido del oeste tan cerca y tan lejos y listo y listo y listo casi por poco y tenemos fruta bomba uy casi casi me pillas y vámonos corriendo wow salté uy bueno hay mejores y peores lugares en donde saltar este podría ser uno de los mejores cuando está cerca de una valla así es uy esto cerca de un hueco o no uy casi casi me pilla el oso colar uy bueno sitios estrechos no son para mí esas no pise esas minas y listo y listo vámonos saltamos y y vámonos con uy pero que no salté esa vez no salté ah claro tendré que barrer y saltar y listo toma y listo y saltamos este nivel es muy tenso antes antes no me había importado el bonus pero ahora sí por cuestiones de vidas y toda la pesca y y y listo ahí viene lo chungo y esta vez si lo aprendí y listo uy casi y llegó el momento era era muy arriesgado pero y ahí viene el oso polar al rescate polar al rescate y y vámonos uy bueno me moví demasiado bueno al menos tengo cinco vidas en esta en este sector en las anteriores veces tenían dos o tres bueno tenía menos de cinco para aclarar y vámonos bueno es difícil moverse y listo vámonos dos lados a los lados uy pero ah claro debí moverme un poco más y listo al medio y listo wow eso buen trabajo polar y llegamos bueno no importa las cajas lo importante es sobrevivir y llegamos al fin llegamos crash amigo mío ya estás casi a la mitad pero habrás notado que se está poniendo difícil no los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte hablaremos cuando completes la cámara de tiempos ya casi ya casi llegamos pero fue demasiada emoción por hoy porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno en mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedir me pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau